Hola que tal para las personas que no me conocen mi nombre es Genny García, mucho gusto, bienvenidos a Sabor en la Cocina Hoy les voy a compartir un riquísimo molcajete mar y tierra, que mira nada más, no ocupo decirte mucho, se mira riquísimo y esa salsita es una salsita de 10, así que sin más no les quito más tiempo y vamos a empezar con el video La salsita es lo más importante para esta receta, así que la vamos a hacer con mucha calma y con mucho cariño y yo voy a tratar de explicársela lo mejor que pueda, es súper fácil, no se preocupen solamente vamos a calentar en un sartén, hago un medio minuto, lo vez que se caliente ahí un poquito le agregas un chorrito de aceite y enseguida le agregas unos dientitos de ajo, unos chiles de árbol unos chiles piquín secos y unos dos chiles sabaneros secos y los vas a dejar ahí que se doren poquito y que se fríen ligeramente con el aceite como por aproximadamente, que te gusta, algún minuto con eso van a tener más que suficiente y si no puedes encontrar alguno de estos chiles, no te preocupes, simplemente reemplázalo por algún otro que a usted le guste mucho y una vez se vean de esta manera, estarán perfectos para agregarle los siguientes ingredientes que son, aquí más o menos tengo un kilito de tomatillos, un poquito de cilantro fresco y un pedacito de cebolla le vas a agregar también un chorrito de agua nada más y lo vamos a sazonar con unas dos cucharadas de consomé de pollo y con unas dos cucharadas de sal, creo yo que con este estará bien lo vas a dejar ahí que se cocine por aproximadamente 18 minutos a fuego medio estarlo moviendo ahí un poquito de vez en cuando aquí pasaron 10 minutos, nomás te muestro más o menos para que veas como se ve y en el siguiente pedazo del video han pasado 18 minutos una vez se vea de esta manera lo apagas, lo dejas que se enfríe un poquito unos 5 o 6 minutitos y después lo vamos a pasar a la licuadora solo este paso súper importante, no le agreguen mucho líquido de la cocción a la salsa solamente muy poquito, aquí te muestro cuánto le puse yo, casi nada ¿para qué? para que nos quede bien espesita y muchísimo más sabrosa aquí la voy a moler un poquito, solamente unos 5 segundos por si en caso de que alguien la quiera así como estilo molcajete esto es lo que tienes que hacer, solamente unos 5 o 6 segunditos y te va a quedar de esta manera como si la hayas de haber hecho en un molcajete se mira muy rica pero yo estoy buscando un color un poquito más fuerte así que la voy a licuar un poquito más, unos 20 segundos más para que tenga un color como un poquito más intenso y se vea mucho mejor en el molcajete y ya después también la vamos a guisar ahí con un poquito de mantequilla y con los camarones bien doraditos que todavía va a hacer que potencie un poquito más su color y que se vea un poquito más oscura y a la misma vez como un poquito más picosa mira nada más que belleza ya está lista, pruébala, yo la hago aquí bien seguido en mi casa está riquísima y estos fueron los ingredientes que yo utilicé para el molcajete unos nopalitos, unas cebollitas un poquito de chorizo seco que tiene muchísimo sabor unos dos pedacitos de bistec del que sea está bien, uno económico está bien y un poquito de camarones una vez ya tengas todo ahí listo vamos a empezar a cocinar primero el chorizo y los nopales que es lo que dura un poquito más así que a mí siempre me gusta empezarlo con eso una vez pasan unos 4 minutos que ya ves que ya están como aventajaditos los nopales y el chorizo los vas a ir poniendo a un lado y vamos a seguir, vamos a continuar cocinando las demás cosas y deje les muestro más o menos cómo vamos miren nada más que riquísima se ve la salsita ya cuando, por eso me gusta empezar con la salsa ya teniendo la salsa lista ya siento como que ya la receta ya se hizo aquí estoy cocinando el bistec el choricito ya lo había empezado y estoy empezando a calentar aquí mi molcajete directamente en la flama o si es eléctrica ponla directamente ahí en el fogón unos 5 minutos con eso va a tener más que suficiente y para cocinar todo esto lo puedes poner en un sartén, en un comal, en una parrilla lo que tengas, cualquier cosa te sirve y yo aquí voy a cocinar mis camarones aquí donde se ve que está un poquito sucio pero yo le voy a agregar un poquito de mantequilla porque quiero que se levante todo el sabor recuerden que ahí cocinamos el chorizo seco que tiene demasiado sabor y también la carne así que le puse un poquito de mantequilla quiero que prácticamente los camarones absorban todo el sabor porque ahorita los vamos a guisar con la salsita y esto nos le va a potenciar muchísimo muchísimo más el sabor a nuestra salsa y bien dejamos los camarones ahí unos 30 segundos por cada lado mira nada más que bonito color está agarrando mira nada más que rico se ve todo una vez ya tenga unos 30 segundos los vamos a terminar aquí en un sarténcito le agregamos un poquito de mantequilla y le agregamos la salsa y los vas a dejar ahí que hiervan por aproximadamente un minuto o hasta que se terminen de cocinar los camarones y te prometo que te van a encantar aquí estoy cortando la carnita si ves como rinde bien mucho solamente dos bistecitos te alcanza perfectamente para dos o tres personas y una vez ya esté todo cocinado aquí acomódalo como a ti más te guste solamente ten cuidado el mocajete está muy caliente a mí me gusta poner la carnita por un ladito y después rellenarlo con la salsa al último el chorizo y los camarones para que se vea como más llamativo pero ya dependiendo el gusto de cada quien aquí han pasado ocho minutos y además quería mostrarles que bonito sigue hirviendo la salsa que bonito se ve estoy súper feliz con esta receta ojalá y a ustedes también les encanten y se animen a prepararla les deseo un año muy feliz y les agradezco todo su apoyo también les mando muy saludos a mis familiares y amigos gracias por todo y nos vemos en unos días más con una receta nueva espero y les sirve esta receta con el frillito siento yo que les va a quedar de maravilla si no te falta algún ingrediente no te preocupes reemplázalo por pollo reemplázalo con vegetales con lo que encuentres en el refrigerador pero prepárala por favor nosotros